...las informaciones en Cable Noticias. Un punto verde para reciclaje fue inaugurado en el sector de Plasilla como parte de un proyecto conjunto entre la Municipalidad de San Antonio y la Fundación Siglo XXI de Codelco. Junto con la Municipalidad Codelco, el teniente a través de la Fundación Siglo XXI han instalado más de 30 puntos verdes destinados al reciclaje de los desperdicios plásticos, los que se encuentran ubicados en varios puntos de la comuna de San Antonio. El alcalde Omar Vera destacó que es la única comuna en Chile donde se ha implementado este sistema. San Antonio, su comuna, estimado vecino y vecina, es la única comuna en el país que tiene tantos puntos verdes. Tenemos 34 puntos verdes diseminados por la ciudad para que usted, vecino y vecino, nos ayude a reciclar, nos ayude a cuidar nuestro medio ambiente, nos ayude a que su sector se vea más limpio, se vea más ordenado, más atractivo. Los beneficiados esta vez fueron los habitantes de la Junta de Vecinos Los Olivos de Plasilla, cuya presidenta Karen Cerda informó que la iniciativa ha sido bien recibida en el lugar. Para nosotros es muy importante porque le estamos dando una enseñanza a nuestros niños. La idea es que ellos aprendan, nosotros como papás, enseñarles lo que es el reciclaje, a mantener nuestro sector limpio y así contribuir un mundo más limpio, más sano. ¿Qué tal ha sido recibido por los vecinos con esta iniciativa? Bastante buena. Bastante buena, se tenía un poco de temor por el tema de la delincuencia, que los fueran a romper o algo, pero gracias a Dios los vecinos están contentos y entusiasmados. Otro de los apoyos de esta iniciativa es Codelco, el teniente a través de la Fundación Siglo XXI, que ha colocado cinco de estos puntos verdes en la ciudad. El gerente de sustentabilidad de la minera, Flavio Angelini, también valoró que en conjunto con la comunidad se puedan trabajar en estos temas. Tener que esos lugares tengan menos basura y poder transformar estos elementos justamente en productos para otros. Sacarle un jugo económico a ese plástico, al vidrio, al tetraplás que tenemos hoy día acá. Y sobre todo pedirle a la comunidad que lo haga entusiastamente, porque tenemos hoy día 34 puntos verdes que ha colocado el municipio y sumado con estos cinco puntos que va a colocar la Fundación, convierten a San Antonio, lejos, la comuna que tiene hoy día más puntos verdes y una conciencia ambiental muy importante. Además, Angelini fue consultado respecto al recurso colocado por la Asamblea Ciudadana en contra del proyecto de ácido sulfúrico, el que finalmente fue desestimado por la justicia. Puede ser muy respetuoso tener opiniones distintas, pero claramente hoy día tenemos que no solamente el sistema de evaluación de impacto ambiental ha autorizado este proceso después de un largo proceso de ocho meses, sino que hoy día también la justicia nos ha permitido decir que el proyecto va y que no tiene ningún impedimento para poder ser desarrollado en los próximos años. Respetamos, por supuesto, las opiniones contrarias, pero claramente hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental y la justicia han dado luz verde al proyecto. Durante la inauguración del nuevo punto verde de reciclaje también se hizo la premiación del concurso Reciclando en mi barrio, en el que participaron más de 70 menores de la comuna. Los premios fueron entregados en tres categorías por los dibujos participantes.